Yo no hablo en la clase, cuando estaba en la academia de baile, algo que yo critiqué fue que siempre los profesores eran 5, 6, 7, 8, yo no quiero escuchar la voz del profesor, porque es muy técnica, yo quiero escuchar la música. Entonces cuando yo le dictaba clases a mis alumnos, yo no contaba ni hablaba, sino que yo hacía racaca, pum, sha, hu, sha, chupa, chupa. Eso era lo que yo hablaba y lo que decía, porque yo quería que la gente escuchara la música, no que contara la música. Yo le enseñé a la gente a escuchar la música, no a contar la música. Ser o no ser, es ahí el podcast.